No puedo callar, te has vuelto en mi respirar Y en tu faz vi el amor por la humanidad Perdida en el dolor, vacía sin salvación Sé que solo tus palabras cambian el mundo hoy Tiene que decir, yo quiero estar hablando de ti Hoy úsame, para la gloria de tu nombre Mi alma entregaré, entera a tus pies Anunciaré que solo tú eres el rey Quiero cantar de tu gracia Quiero agarrar tus palabras Que el mundo pueda ver que vives por siempre De tu amor anunciaré Tengan ustedes muy pero muy buenos días En este día lunes 14 de septiembre de este 2020 Estamos aquí nuevamente transmitiendo Para la amada audiencia de la 94.1 FM La Predicadora Le agradecemos al Señor por este momento Que nos permite nuevamente salir al aire Y estar juntamente con ustedes Para poder orar Y para poder escuchar la palabra de Dios Por sobre todas las cosas Abrimos esta vigilia En el nombre poderoso del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Te invitamos a que puedas orar con nosotros Y que puedas ser parte de esta vigilia también Gloria al Señor en este día lunes Padre en el nombre de Jesús Te agradecemos en este momento Señor Por este espacio Por este momento que tú nos estás dando Señor Dios mío Esta oportunidad De poder seguir Señor anunciando tu palabra De poder enseñar tu palabra Y orar Señor Dios mío Sabiendo Padre Dios mío Que hay hermanos y hermanas Que nos escuchan lunes tras lunes Y te agradecemos Padre Por las autoridades de la radio Que nos permiten Señor Poder salir al aire y transmitir Señor Oramos por toda la familia Benítez Padre te agradecemos por sus vidas Gracias Señor por la amada audiencia Por los que nos escuchan Lunes tras lunes Te pedimos la fortaleza espiritual Señor Dios mío Sobre cada vida Sobre cada corazón Gracias por la vida de mi esposa Gracias por la vida de mi hijo Elías Señor Dios mío Y gracias Señor por la vida de nuestra hermana Elba Señor que nuestra hermana es la que está con nosotros también Dios mío Atendiendo los teléfonos Y sabemos que pronto Señor Dios mío Vamos a poder nuevamente estar Haciendo el programa Señor Dios mío Desde los estudios De la 94.1 FMLA predicadora En este momento intercedemos Señor por la sanidad de cada hermana Por la salud Intercedemos por la Dios mío por la vida espiritual Oramos Señor Dios mío Padre Para que tú te lleves todo dolor de cabeza Todo problema en los huesos Todo problema en la cervical Todo malestar Dios mío en el estómago Todo problema Dios mío Padre en la sangre Problemas de presión alta De presión baja Intercedemos Padre Creyendo y sabiendo Dios mío Que tú tienes poder Para sanar Para libertar Y para hacer milagros Padre Glorificate en esta madrugada Glorificate Señor Dios mío En esta vigilia Señor que no sea una vigilia más Que sea una vigilia de poder Que sea una vigilia de victoria Señor Donde verdaderamente tu mano Señor se vea Tu presencia Tu unción Recorriendo cada rincón Cada sector Cada lugar del hogar de mis hermanas Y de mis hermanos Donde entran Señor Dios mío a través Padre de las ondas radiales A través Padre Santo Dios mío Señor por medio de la aplicación Padre glorificate en esta madrugada Rompe las cadenas Destruye todo vicio Señor Destruye Dios mío Todo espíritu inmundo Toda inmundicia Todo aquello que no proviene de ti Padre Te lo pedimos En el nombre poderoso de Jesucristo Dios mío te necesitamos Tú eres el que adiestra nuestras manos Para la batalla Por eso en este momento Señor Clamamos Intercedemos Y te pedimos Señor Dios mío Que tu Espíritu Santo Ministre esta vigilia Estas horas que vamos a estar aquí Compartiendo Señor Dios mío Seas tú ministrando Esta oración Mi vida La vida de los que estamos aquí Padre Y la vida de los que están escuchando del otro lado Abrimos esta vigilia En el nombre poderoso del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y Amén No se puede ocultar En el mundo Basta con creer Y aceptarte con el corazón Para vivir Quiero cantar De tu gracia Un bueno eterno Tu reino se establecerá Alto y sublime Alto y sublime Tu trono permanecerá Algo nuevo está por comenzar Tus hijos claman Por un despertar Cielo y sublime Cielo y tierra Te adorarán Tu reino y gloria se establecerá Cielo y tierra Te adorarán Tu reino y gloria se establecerán Cantando santo Cantando santo Bueno incomparable Dios Cantando santo Bueno incomparable Dios Cantando santo Bueno Eterno Tu reino se establecerá Alto y sublime Tu trono permanecerá Algo nuevo está por comenzar Algo nuevo está por comenzar Tus hijos claman Por un despertar Cielo y tierra Te adorarán Te adorarán Tu reino y gloria se establecerá Cielo y tierra Te adorarán Tu reino y gloria se establecerá Cielo y tierra Comparable Comparable Dios Cantando santo Bueno incomparable Dios Cuantos creen que el Señor es bueno Buen Y su misericordia es para siempre Y Él está introduciéndote a una nueva etapa Algo nuevo está por comenzar Tus hijos claman Por un despertar Algo nuevo está por comenzar Tus hijos claman Por un despertar Cielo y tierra Te adorarán Tu reino y gloria se establecerá Cielo y tierra Te adorarán Tu reino y gloria se establecerá Cantando santo Bueno incomparable Dios Cantando santo Bueno incomparable Dios Cielo y tierra ¡Vamos! Saludos con la dulce paz de nuestro Señor Jesucristo a todos y a cada uno que están escuchando este programa, hablando de ti, esta vigilia de poder y de victoria, porque el poder de Dios está en este lugar, el Espíritu Santo y la paz de Dios te contó y cada uno. Gracias por acompañarnos siempre, de estar escuchando y orando con nosotros. Gracias porque Dios permitió de estar nuevamente con todos y cada uno a través de la predicadora FM 94.1 y de compartir con todos y cada uno la alabanza, la oración y de escuchar la enseñanza de la poderosa palabra del Señor a través de su sierva, de su siervo, mi hermano Pastor Omar y mi hermana Teresa. Y por la alabanza que siempre está el hermano siervo de Dios, mi hermano Elías y que estemos atentos, hermanas y hermanos, este programa porque Dios va a estar hablando, como siempre digo, en nuestros corazones. Dios tiene palabra para cada uno, hermanas y hermanos, para fortalecernos, para renovar nuestra fe que es en Cristo Jesús. Y bueno, hermanas y hermanos, Dios los bendiga muy, muy ricamente. Gracias por sus oraciones a favor de este programa, a favor nuestro y sigamos orando el uno por el otro. Dios los bendiga a todos los hermanos y hermanas que nos están acompañando en esta vigilia nuevamente. Quien les habla es la hermana Teresa, como todos los lunes estamos aquí con mi esposo, con Elías y con todos ustedes haciendo esta vigilia. Le agradecemos al Señor por la vida que nos da, por la salvación, por la esperanza, por el gozo del Señor que permanece en nuestros corazones, por ese fuego, por esa antorcha encendida que hay en nuestras vidas y en la de ustedes también. Por eso nos hemos congregado en esta vigilia, nos hemos reunido para hacer esta vigilia, ustedes allí desde sus hogares, nosotros también desde aquí compartiendo la palabra del Señor, que es lo más importante para el ser humano en este tiempo. Ayer, hoy y siempre la palabra de Dios permanece. Gloria a Dios. Por eso, qué bueno es poder aplicar la palabra del Señor a nuestras vidas. Hemos comenzado hace dos vigilias atrás a ver un nuevo estudio y que trata de cómo crecer en la vida cristiana. Hemos visto los primeros puntos básicos que nos enseña la misma palabra, hermanos, que luego de recibir al Señor, nosotros tenemos que comenzar a crecer en nuestra vida cristiana. Luego de haber recibido, tenemos que tener un seguimiento inmediato y tenemos que luego crecer, crecer, crecer. Gloria al Señor. Y para ello, los tres pasos importantes que la misma palabra nos enseña, hermanos queridos, es que tenemos que comenzar a conocer la palabra de Dios, la Biblia. Y que es el libro por excelencia, es nuestro manual de instrucciones, es donde Dios nos aconseja, nos enseña, nos limpia, nos santifica, nos enseña a orar. Todas las cosas las encontramos en la palabra de Dios con respecto a esta nueva vida que tenemos en Cristo desde el momento que le hemos recibido. Desde el momento que hemos dado ese paso de fe y le hemos aceptado en nuestros corazones como nuestro único y suficiente Salvador. Y hermanos, a través de la palabra del Señor podemos conocer y saber que Jesús es nuestro Salvador, es nuestro Señor, es nuestro Rey, es nuestro Esposo, es nuestro novio, es nuestro amigo, es nuestro compañero, es nuestro hermano mayor. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, el Señor Jesús completa nuestra existencia, el Señor Jesús nos completa y nos hace deleitar en su presencia, hermanos. Y estamos satisfechos todos aquellos que le hemos recibido. Otra de las cosas que hemos visto en las vigilias pasadas es la oración también que incluye conversar con Dios, también presentándole todas las debilidades y dificultades, todo lo que hay en nuestro corazón, las cosas buenas como las cosas malas, confesándolas en oración, hermanos. Y como miembros de la familia de Dios, también, hermanos queridos, poder orar los unos por los otros. También otra de las cosas que hemos visto cuando comenzamos a estudiar esto es acerca de la iglesia, la congregación. Porque es importante que nosotros estemos en un lugar llamado congregación y que pasamos a pertenecer a la familia de Dios. La iglesia es la familia de Dios, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es la novia del Cordero. Y cada uno de nosotros, luego de haber recibido al Señor, y para poder conocer la palabra de Dios, y para poder mantener, no basta solamente con leer la Biblia y orar, sino que también nos debemos congregar. Porque dice la Escritura que somos miembros los unos de los otros, y que Dios nos ha dado talento, nos ha dado ministerio, 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 talento y talentos a cada uno. De acuerdo a nuestra capacidad, el Señor nos ha provisto, ¿para qué? Para que nos ministremos los unos a los otros, para edificar de esta manera al cuerpo de Cristo, del cual todos somos partícipes desde el momento que hemos recibido al Señor. Ya no vivimos para nosotros mismos, ya no vivimos, hermanos, según nuestra voluntad, sino que debemos conocer la voluntad de Dios, y ella la conocemos a través de su palabra. Debemos llevar nuestras debilidades, dificultades, tentaciones, luchas y pruebas a la presencia de Dios a través de la oración. Y debemos, hermanos, utilizar todos los talentos, dones, ministerios que Dios nos ha dado, ¿sí? Gloria al Señor, edificándonos mutuamente, exhortándonos mutuamente, ayudándonos mutuamente, hermanos, porque somos el cuerpo del Señor. La vigilia pasada hemos visto cómo crecer más, estamos viendo el punto creciendo más, y uno de los ítems que estamos viendo para poder crecer más es cómo estudiar y aplicar la Biblia. Luego, cómo orar y cómo elegir una iglesia, que son los tres puntos importantes que se amplían un poco más en este paso. Y hemos quedado aquí cómo estudiar y aplicar la Biblia. Hemos visto que una de las cosas es en base a las preguntas, ¿sí? Y hemos estado viendo esto en la vigilia pasada y hoy continuaremos. Por ejemplo, quién escribió el libro que estamos leyendo, sea un libro o sea una carta, hermanos. O a quiénes fue escrito, por ejemplo, con quiénes trata el pasaje, qué personajes hallamos, cómo escribe el autor, cómo coloca su material, en qué orden, con qué estructura, todo eso hemos visto ya y con todos los ejemplos y los textos bíblicos para que podamos entender. Y habíamos llegado en la vigilia pasada, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, otra pregunta, cuánto tiempo se expresa en el relato? ¿Sí? Gloria al Señor. Por ejemplo, en Daniel capítulo 9, verso 24, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y espiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Eso es lo que la palabra del Señor dice acá en el pasaje de Daniel capítulo 9, verso 24. Gloria al Señor. Y está aquí enfatizando de las 70 semanas que están determinadas de parte de Dios sobre el pueblo. ¿Sí? Gloria al Señor. Para terminar la prevaricación. Esto es una profecía, es una profecía que habla de escatología también y que parte de esta profecía se cumplió, pero hay una parte, hermanos, que falta cumplirse de estas 70 semanas que habla la palabra del Señor, que es una de las profecías más importantes que encontramos en la palabra del Señor. Y desde allí podemos entender los tiempos también. Y quiero decirte que en el reloj de Dios estamos por la semana 69. Falta una semana nada más para dar cumplimiento, ¿sí? Al plan divino de los tiempos, al plan de Dios de salvación para la humanidad. Y trata aquí justamente como nos dice este pasaje con el pueblo de Israel, pero también trata, hermanos, con nosotros porque, gloria al Señor, estamos en la semana 69 y, hermanos, viene el Señor Jesucristo. Y luego en la última semana que falta cumplirse de esta profecía, va a suceder la manifestación del anticristo, la gran tribulación, que todavía no estamos en la gran tribulación. Muchas personas creen que ya estamos atravesando por la gran tribulación, pero estos solo son principios de dolores. Así que, qué mejor que podamos en esta madrugada vigilar juntos, estar alertas, estar despiertos en oración, en comunión con Dios, estudiando su palabra y preparándonos, hermanos, porque todavía hay salvación, todavía hay esperanza, pero está determinado en la palabra del Señor el periodo de la gran tribulación, ¿sí? Gloria al Señor. Y aquí, con respecto a esta pregunta, las semanas son periodos de siete años aquí en este pasaje, ¿sí, hermanos? Gloria al Señor. Pero también implican tiempos y es una profecía bastante importante, que no es el tema que estamos hablando en esta noche, sino que estamos comentando algunas cositas nada más, hermanos queridos, de cómo crecer en la vida cristiana y poder conocer lo que dice la palabra del Señor y al estudiar cómo podemos profundizar más con este tipo de preguntas. Por ejemplo, ¿de qué calidad, no? Otra pregunta que podemos hacer cuando leemos un texto, un versículo, un párrafo de la palabra del Señor, un capítulo puede ser, o un libro, un libro completo o una carta completa. ¿De qué calidad? Por ejemplo, en 2 Pedro 1.11 dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al Señor. Hermanos, ¿cómo será la calidad de esa entrada que Dios nos está ofreciendo? Amplia y generosa, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Gloria al Señor. Por eso nos podemos preguntar, ¿de qué calidad va a ser la recompensa que vamos a recibir? ¿De qué calidad va a ser, hermanos, la bendición que nos aguarda? Y la bendición de parte de Dios siempre es amplia y es generosa también. Y vale la pena el esfuerzo. ¿Sí? Y podemos preguntarnos también, ¿cuánto esfuerzo? ¿Cuánto esfuerzo tenemos que hacer? Por ejemplo, dice en Hebreos capítulo 2, verso 1, dice, Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Sí? Por tanto, gloria al Señor. Hermanos, qué bueno que es esforzarnos. ¿Sí? Dice, es necesario que con más diligencia. ¿Cómo debe ser nuestro esfuerzo? Con más diligencia. Vemos que los días son malos y nosotros tenemos que ser más diligentes en las cosas de Dios, en la obra de Dios, en nuestra relación para con Dios, en nuestro esfuerzo de consagración, de santificación, hermanos, de rendición a nuestro Señor. ¿Sí? Debemos esforzarnos, hermanos queridos. Gloria al Señor con más diligencia. También, otra de las preguntas que podemos realizarnos, ¿no? En base al texto que estamos leyendo, ¿cuánto en términos numéricos, en altura, en peso, en valor monetario? Ejemplos que podemos encontrar en Génesis 5.27, donde dice, fueron pues todos los días de Matusalén 979 años y murió. ¿Sí? Podemos encontrar, se dice que este fue el hombre más viejo de la tierra, el de mayor edad que vivió, hermanos queridos. Pero por eso está el famoso dicho, este más viejo que Matusalén. ¡Gloria al Señor! Podemos, de esta manera, encontrar muchos detalles haciéndonos esta pregunta. En términos numéricos, por ejemplo, en altura, también en peso. Por ejemplo, leemos en Marcos capítulo 8, verso 19, dice, cuando partí los cinco panes entre los cinco mil. ¿Cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron doce. Aquí vemos que eran cinco panes que fueron alimentados o repartidos entre cinco mil y que sobraron doce. Por eso podemos, en esta pregunta, en términos numéricos, ver la cantidad de panes, la cantidad de personas y el resto que quedó de esa multiplicación. Otro pasaje que podemos encontrar en 1 Samuel capítulo 17, En el verso 4 al 7, donde dice, salió entonces del campamento de los filisteos, un paladín, el cual se llamaba Golián, de Gat. Y tenía de altura seis codos y un palmo. Aquí vemos la medida, ¿sí? En esta pregunta, ¿qué altura tenía este hombre filisteo? Seis codos y un palmo, dice. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota cinco mil ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza seiscientos ciclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Hermanos, por eso podemos ver aquí en estas preguntas, en términos numéricos, en altura, en peso. Podemos encontrar, si nosotros nos hacemos estas preguntas, para profundizar de qué trata el texto. Porque la Biblia me detalla cuánto pesaba, ¿sí? La espada, cuánto pesaba, hermanos, qué altura tenía este hombre, ¿sí? Gloria al Señor. Y podemos estudiar y crecer más también. Porque en esto que nos está detallando con respecto a Goliat, podemos ver que era un hombre grande, ¿sí? Era un gigante, ¿sí? Gloria al Señor. Y tenía que tener mucha fuerza para poder llevar ese peso sobre su cuerpo, hermanos. Y era el peso de la cota cinco mil ciclos de bronce, dice. Gloria al Señor. Y también con respecto, dice, sigo leyendo, el asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza seiscientos ciclos de hierro. Seiscientos ciclos de hierro. Y podemos averiguar ahí seguramente que en tu Biblia tenés las medidas, los pesos, la talla, a qué se refiere un codo, qué medida es, las medidas que se usan en la Biblia. Y bueno, hermanos, y así podemos profundizar más y crecer más en la vida cristiana. Porque al conocer más la palabra de Dios, creces más. Adquirís más conocimiento. Pero lo importante del detalle este es que puedas crecer al practicar la palabra del Señor. Otro pasaje que encontramos es en Hecho capítulo 19. Y dice así, en el versículo 19 y 20, dice. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran cincuenta mil piezas de plata. Acá vemos cuánto era el dinero o el valor que tenían esos libros. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. En esta pregunta que hemos hecho, cuánto en términos numéricos, en altura o en peso, o en valor monetario. Y acá vemos el valor monetario que tenían estos libros, hermanos, de estas personas que practicaban la magia y trajeron y los quemaron delante de todos. Al escuchar el mensaje de salvación, al haber recibido a Jesús, al haberse arrepentido de sus pecados, era una demostración de fe, de que estaban renunciando públicamente a estas prácticas paganas. Y de esta manera podemos aprender muchas cosas, hermanos. Tenían un valor bastante alto estos libros. No eran cosas que no tenían ningún valor monetario. Y esto nos enseña a nosotros que cuando recibimos al Señor, nada tiene más valor que la salvación. El encontrar a Jesús. Jesús es esa perla de gran precio que habla la Biblia, hermanos. El Evangelio de Jesucristo, el que nos habla de la salvación, el que nos habla del Salvador por sobre todas las cosas y de su obra de salvación, es lo que más valor tiene. Y todo pierde sentido y significado delante de Él. Por eso, de esta manera, con estas preguntas y al analizar numéricamente tanto la altura, el peso o el valor que tiene monetario o que habla la palabra del Señor, podemos aprender muchas cosas, ¿sí? También otra pregunta que podemos realizar es, ¿cuántas veces se mencionan ciertas palabras? Por ejemplo, oraciones, frases u ocasiones. Pero vamos a pasar a un momento de alabanza y luego de estas alabanzas vamos a seguir compartiendo palabras de Dios en esta vigilia. Y te animo, hermano o hermana, que estás escuchando, quizás estás acostado, quizás, como muchas hermanas, están tomándose un mate, un té o haciendo alguna actividad porque, hermanos queridos, están velando con nosotros y mientras se escuchan la radio, otros están trabajando en sus talleres de costura y en cuantas cosas que están trabajando en esta madrugada. Y nosotros, desde aquí, estamos compartiendo palabra de Dios y vos la estás recibiendo también. Gracias al Señor por tu vida y gózate en la presencia del Señor porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Gloria a Dios. Quiero cantar de tu gracia, quiero hablar tus palabras Que el mundo pueda ver que vives por siempre De tu amor Tu amor es la fuente que inunda mi alma Cuando viene el miedo Dentro mío te siento Nada más importa cuando estoy contigo Y toda palabra No describe lo que siento Cuando mi alma siente tu calor Y todo lo malo en mí se consume por tu voz Eres el mayor anhelo que puedo desear Solo contigo por siempre quiero estar A tu lado Todo es diferente al escucharte A tu lado Viviré para proclamar que solo tú eres rey Tu amor es el fuego que limpia mi vida Tu amor es el fuego que limpia mi vida Quitando el temor Señor en ti espero Nada más importa si estás conmigo Y todo lo malo en mi vida Y todo lo malo en mí se consume por tu voz Y todo lo malo en mi vida No puedo contener Mi señor nadie igual a tu grandeza y deidad Cuando mi alma siente tu calor Y todo lo malo en mi vida Y todo lo malo en mi vida Y todo lo malo en mí se consume por tu voz Que solo tú eres rey Todos los sujetas con tu poder Mi alma hoy clama por conocer Que tu amor es esencial para vivir Y que solo tu voz estremece mi existir Al buscar refugio en tu mirar Estoy comprobando que en verdad No merezco tu amor y tu bondad Sin embargo derramaste en mí tu gracia Bendito Sin ti la vida no tiene sentido Estoy cayendo en los brazos de la vida Dios Comprendo Con fiel y verdadero es tu amor Solo agradarte a ti Solo tú eres la razón de mi existir Oh amor Todo lo sujetas con tu poder Mi alma hoy clama por conocer Que tu amor es esencial para vivir Y que solo tu voz estremece mi existir Y que solo tu voz estremece mi existir Al buscar refugio en tu mirar Estoy comprobando que en verdad No merezco tu amor y tu bondad Sin embargo derramaste en mí tu gracia Bendito 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 Sin ti la vida no tiene sentido Estoy cayendo en los brazos de la vida Dios Comprendo Con fiel y verdadero es tu amor Solo agradarte a ti Solo tu eres la razón de mi existir Oh amor Este corazón La razón Que fascina lo que soy Oh amor Este corazón La razón Que fascina lo que soy Oh amor Este corazón La razón Que fascina lo que soy Oh amor Este corazón Que fascina lo que soy Me arroso, que fascina lo que soy Bendito, sin ti la vida no tiene sentido Estoy cayendo en los brazos de la vida, Dios Comprendo, confiel y verdadero es tu amor Solo para darte en ti, solo tú eres la razón de mi existir Tu amor Hablando de ti No puedo callar, te has vuelto en mi respirar Y en tu faz, vi el amor por la humanidad Vida en el dolor, vacía sin salvación Sé que solo tus palabras cambian el mundo hoy Dime que decir, yo quiero estar hablando de ti Gracias a Dios por estas preciosas alabanzas que hemos escuchado en esta madrugada Para fortaleza espiritual, para exaltar al más grande de todos los tiempos Al Señor de señores, al Rey de reyes Nuestro amado Señor Jesucristo Nuestro amigo, nuestro consejero, el príncipe de paz El deseado de las naciones, nuestro Señor Por eso, que lindo que es alabarle, glorificarle Cuando nosotros expresamos su nombre Cuando comenzamos a adorarlo, a bendecir Y a proclamar y a declarar lo que Cristo es en nuestras vidas Hermanos, todo se disipa El temor, la duda, el abatimiento, la enfermedad La tristeza, la congoja Hermanos amados, el Señor nos libra en esta madrugada De toda carga, de todo peso Porque Él es nuestro Dios eterno El que tiene poder, el que no ha cambiado y nunca falla Seguimos compartiendo la palabra del Señor Y vamos a leer en el Evangelio de Juan Habíamos dicho que también podemos encontrarnos o preguntarnos Cuántas veces se mencionan ciertas palabras, oraciones, frases u ocasiones Por ejemplo, la Pascua Y vamos a leer en el capítulo 2 de Juan En el versículo 13, donde dice de esta manera Estaba cerca la Pascua de los judíos Y subió Jesús a Jerusalén También lo repite en el versículo 23 En este capítulo, donde dice Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua Muchos creyeron en su nombre Viendo las señales que hacía Otra vez lo encontramos en el Evangelio de Juan También en el capítulo 6 En el versículo 4, dice Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos También en el capítulo 11 del mismo Evangelio de Juan En el verso 55 Buscamos en esta madrugada Y vos que estás tomando nota, anota el texto Dice Y estaba cerca la Pascua de los judíos Y muchos subieron de aquella región a Jerusalén Antes de la Pascua para purificarse Notamos acá que en este texto, en este capítulo Y en este versículo Lo encontramos dos veces, la misma palabra En el mismo versículo, ¿sí? Gloria al Señor También en el capítulo 12 del Evangelio de Juan En el verso 1, dice Seis días antes de la Pascua Vino Jesús a Betaña Donde estaba Lázaro, el que había estado muerto Y a quien había resucitado de los muertos Vemos aquí, hermanos En estos pasajes Y como enfatiza El Evangelio de Juan El tema de la Pascua Una y otra vez nos repite En el capítulo 13 Ahora en el verso 1, también dice así Antes de la fiesta de la Pascua Sabiendo Jesús que su hora había llegado Para que pasase de este mundo al Padre Como había amado a los suyos que estaban en el mundo Los amó hasta el fin Qué hermoso, hermanos Gloria al Señor También en el capítulo 18 De este Evangelio de Juan En el versículo 39 Dice de esta manera Pero vosotros tenéis la costumbre De que se os suelte Uno en la Pascua ¿Queréis pues que os suelte Al rey de los judíos? Hermanos Qué triste, hermanos Porque ellos escogieron a Barrabás Gloria al Señor Que Dios fortalezca cada vida También en el capítulo 19 En el versículo 31 Vamos viendo cómo en diferentes capítulos Habla de la Pascua Y se repite una y otra vez Por eso la pregunta es ¿Cuántas veces se mencionan ciertas palabras? Por ejemplo, aquí la Pascua, ¿no? Oraciones, frases u ocasiones Y acá en el capítulo 19 Verso 31 Del Evangelio de Juan Dice así también Entonces los judíos Por cuanto era la preparación De la Pascua A fin de que los cuerpos No quedasen en la cruz En el día de reposo Pues aquel día de reposo Era de gran solemnidad Rogaron a Pilato Que se les quebrasen las piernas Y fuesen quitados de allí Qué tremendo, hermanos Y también en el versículo 42 De este mismo capítulo Respite Allí pues Por causa de la preparación De la Pascua De los judíos Y porque aquel sepulcro Estaba cerca Pusieron a Jesús No nos olvidemos Que él es el Cordero de Dios Que quita los pecados del mundo Y en el día de la salida Del pueblo de Israel De allí De la tierra de Egipto Cuando fueron librados Hermanos De la esclavitud Tenían que sacrificar Un cordero ¿Sí? Hermanos queridos Y tenían que pintar Los linteles De las puertas Con la sangre De ese Cordero Para que cuando pasara El ángel de la muerte La muerte no entrara En esa casa Era la señal ¿Sí? De que allí estaba El pueblo del Señor Y de la misma manera En este tiempo La sangre de Jesucristo Está sobre su pueblo Sobre sus hijos Porque por esa sangre Derramada en la cruz Del Calvario Nosotros tenemos El perdón de pecados La salvación Gloria a Dios La liberación De nuestras almas Hemos pasado De muerte a vida Y hemos sido librados De la condenación Del pecado Importante El tema De la Pascua También Las siguientes oraciones Se repiten En el primer capítulo De Job Podemos ver Que dice Solamente escapé yo Para darte la noticia Solamente escapé yo Para darte la noticia Solamente escapé yo Para darte la noticia En Job Capítulo 1 Verso 15 En el 17 Y en el verso 19 ¿Sí? De este capítulo 1 De Job Repite tres veces Esta frase Esta oración Solamente escapé yo Para darte la noticia Lo repetido Puede servir Para enfatizar algo Para marcar secciones Y para hacer recordar Algo al lector En este caso En los versículos 13 15 16 Y 17 Y 18 Y 19 Por cierto Cada declaración Marca una sección Que detalla Las tragedias de Job Además de delinear Secciones Y notemos El énfasis Dado En los siguientes versículos En todo esto No pecó Job En todo esto No pecó Job Vuelve a reiterar Job 1 22 Y Job Capítulo 2 Verso 10 ¿Sí? También podemos ver La palabra amor Que se menciona 18 veces En primera de Juan Formas del verbo amar 26 veces Y la palabra amados 6 veces Podemos ver Que son palabras Que se repiten Oraciones Y frases Gloria al Señor También ¿Hasta qué medida? Ejemplo Vamos a leer Aquí en Efesios Capítulo 3 En el verso 17 Donde dice Para que habite Cristo Por la fe En vuestros corazones A fin de que Arraigados A fin de que arraigados Y cimentados En amor Seáis plenamente Capaces De comprender Con todos los santos Cual sea la anchura La longitud La profundidad Y la altura Y de conocer El amor de Cristo Que excede A todo conocimiento Para que sea lleno De toda La plenitud De Dios También dice Y aquel Que es poderoso Para hacer Todas las cosas Mucho más abundantemente De lo que pedimos O entendemos Según el poder Que actúa en nosotros A él sea gloria En la iglesia En Cristo Jesús Por todas las edades Por los siglos De los siglos Amén Efesios Capítulo 3 Versos 17 Al 21 Y podemos ver Hasta que medida Y podemos ver Hasta que medida Gloria al Señor Y tremendo Lo que habla acá De las medidas Si Está hablando Hermanos De la anchura De la longitud La profundidad Y la altura Y dice que El amor de Cristo Excede A todo conocimiento En esa palabra Excede Está hablando De que no hay medida Que pueda Detallar Hermanos El amor de Cristo Gloria al Señor Para que sea lleno De toda la plenitud Toda la plenitud Plenitud Gloria al Señor Completos en el Señor Estamos hermanos Estamos plenos ¿Si? Gloria al Señor Por eso En estas preguntas Podemos Investigar Estudiar mucho Estudiar mucho Aprender mucho ¿Si? Y crecer En nuestra vida cristiana Porque Que bueno que es Poder entender Hermanos Gloria al Señor Lo que dice La palabra de Dios Hermanos amados ¿Si? El conocimiento El conocimiento El conocimiento De Cristo En nuestros corazones ¿Si? Hermanos Es lo mejor Que podemos tener En este tiempo ¿Si? Gloria a Dios No hay medida Para el amor de Dios No hay medida Él es una fuente Inagotable Como hemos compartido Como nos enseña La palabra de Dios Y siempre tiene más Y más Para nosotros ¿Si? Y miren lo que dice Y aquel que es poderoso Para hacer todas las cosas Mucho más abundantemente Primero dice Que es poderoso Poderoso Tiene todo poder Nuestro Señor Dice Para hacer Todas las cosas Mucho más abundantemente Gloria a Dios Según el poder Que actúa En nosotros Otra parte Donde nos habla De que medida Según el poder Que actúa En nosotros Otra pregunta Que podemos encontrar O podemos Aplicar A un texto Es donde Que país Que ciudad En relación A esto ¿Si? Por ejemplo Podemos leer En Daniel Capítulo 1 Versos 1 y 2 Donde dice En el año tercero ¿Si? Del reinado De Joacín Rey de Judá Acá estamos viendo De donde era Y de que ciudad De Judá Vino Nabucodonosor Rey de Babilonia ¿A donde? A Jerusalén Y la sitió Y el Señor Entregó en sus manos A Joacín Rey de Judá Y parte De los utensilios De la casa de Dios Y los trajo A la tierra De Sinab A la casa De su Dios Y colocó Los utensilios En la casa Del tesoro De su Dios Podemos ver De que país Vino Nabucodonosor De Babilonia A que ciudad Vino A Judá ¿A donde llevó ¿A donde llevó Las cosas? A la tierra De Sinab Dice A la casa De su Dios Del Dios pagano Otra 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 interrogación Que podemos encontrar Es ¿Qué sitio? ¿Qué lugar? ¿Qué corriente De agua? ¿Si? Por ejemplo En Lucas Diecinueve Cuatro Dice Y corriendo Delante Subió A un árbol Sicómoro Para verle Porque había De pasar Por allí ¿A donde subió? A un árbol Sicómoro Gloria al Señor ¿A qué lugar? ¿A qué lugar? A un árbol ¿Si? También En Hechos Veintenueve Y un joven Llamado Eútico Que estaba Sentado En la ventana Rendido De un sueño Profundo Por cuanto Pablo Disertaba Largamente Vencido Del sueño Cayó Del tercer Piso Abajo Y fue Levantado Muerto ¿Si? ¿De dónde? Primero Estaba Dice En la ventana ¿En qué lugar Estaba? En la ventana ¿Si? ¿A dónde Cayó? Dice Que cayó Del tercer Piso Y fue Levantado Muerto Miren Que tremendo Esto Por eso En esa pregunta ¿En qué sitio Se encontraba Este muchacho Llamado Eútico? Estaba En la ventana Dice Que estaba Sentado Y estaba Rendido De un sueño Profundo Porque el mensaje Del apóstol Pablo Dice Que era Largo Gloria Al Señor Disertaba Largamente Y vencido Del sueño Cayó Del tercer Piso Abajo Y fue Levantado Muerto Pero Allí sucedió Un milagro Gloria Al Señor Porque este Joven Resucitó Resucitó Para la gloria Del Señor También Podemos ver En Hechos 7 36 Donde dice Este Los sacó Habiendo hecho Prodigios Y señales En tierra De Egipto Y en el mar Rojo Y en el desierto Por 40 años Gloria a Dios Acá podemos ver Que habla De la tierra De Egipto A donde se habían Realizado Los prodigios Y las señales Y en el mar Rojo También hace Referencia Y dice Que también En el desierto Por 40 años Por eso Vemos El sitio El lugar Y habla También Que corriente De aguas Gloria Al Señor Por eso En todas Estas preguntas Que a lo mejor Me voy a decir Cuantas preguntas Me tengo que hacer Gloria al Señor Si te gusta Investigar En la palabra De Dios Estas preguntas Te pueden ayudar A comprender El texto Y profundizar Y buscar En la concordancia Hermanos Porque se repiten En la palabra Del Señor Y hay algo Que siempre decimos Que la Biblia Explica la Biblia La palabra Del Señor No es de Interpretación Privada Sino que Es el Espíritu Santo El que nos da La interpretación Porque él es El autor De las Sagradas Escrituras Y también Bueno es Para nosotros En esta noche Poder Estudiar Poder Profundizar Para poder Crecer más En nuestra vida Cristiana No sirve Tener una Biblia Hermosamente Encuadernada Con Cuantas Encuadernaciones Hermosas Que hay De las Biblias De diferentes Tapas Con cierre Con dibujos Diferentes Encuadernaciones Con Hermanos Letras Doradas Con letras Rojas Pero no nos sirve De nada Si no la sabemos Usar No Podemos Estudiarla No podemos De pronto Profundizar Más en ella Y a lo mejor No le das importancia Pero si Quieres recibir Del Señor Para recibir De Dios También tenés Que conocer Su palabra Gloria al Señor Porque Dios No es un Dios De oferta Nuestro Dios No es un Dios De oferta Hermanos No es el pibe De los mandados Tampoco Que le pedimos Y que haga esto Que haga aquello Y él lo va a hacer Porque si no Porque La palabra del Señor Nos enseña Cuál es su voluntad Qué es lo que Dios Quiere de nosotros Hermanos ¿Por qué sucedió Tal o cual cosa A cierta persona Y que muchas veces Nos sucede a nosotros También En la Biblia Encontramos ejemplo Tanto de las cosas buenas Que nos habla De los personajes bíblicos Como de las cosas malas También Porque en ningún Momento Dios ocultó El pecado De los seres humanos Al contrario En la Biblia Está registrado ¿Sí? Que el ser humano Siempre falló Pero que Dios Nunca falla Gloria al Señor Y que Dios Es bueno A pesar De que Nosotros Los seres humanos En la mayoría ¿Sí? Y todos Hemos pecado Dice la palabra Del Señor Por cuantos Todos pecaron Están destituidos De la gloria De Dios Por eso Jesús Tuvo que venir A morir En nuestro lugar Y lo hizo Por amor Gloria al Señor Para salvarnos Para redimirnos ¿Sí? Y poder entender Todo esto Y saber Que Dios Nos habla Y nos enseña Y que cada uno De estos personajes Bíblicos Que encontramos Nosotros Son hombres Son hombres Son hombres de fe Hombres que en algún Momento se equivocaron Que en algún momento Erraron al blanco Que han pecado ¿Sí? Porque eso es lo que Significa pecar Errar al blanco Traspasar un límite Y algunos Y algunos Se han arrepentido Y Dios Fue misericordioso Con ellos Como otros Voluntariamente En lugar de arrepentirse Llenaron su corazón De orgullo Y de rebeldía En contra de Dios Y también la Biblia Nos enseña Que sucedió Con estas personas Por eso Para nosotros Es importante Poder Saber lo que dice La palabra De Dios ¿Sí? Gloria al Señor Porque Dios es bueno Dios es amor Pero también Dios Es santo ¿Sí? Y también nos enseña Y nos dice Que es lo que Él quiere de nosotros Nos enseña Por qué Y para qué Nos creó ¿Sí? De dónde venimos Y hacia dónde vamos Nos enseña La palabra de Dios Gloria a Dios Y nos dice Que nos espera Un reino Donde mora La justicia Un rey Que dice Que va a gobernar Con equidad Con justicia Un príncipe de paz Hermanos queridos Gloria al Señor El victorioso El vencedor Jesucristo Es nuestro rey Por eso Bueno es conocerle A través de su palabra Vamos a ir A unas alabanzas Y luego ya vamos A estar compartiendo La primera oración En esta En esta hora Y que Dios Te fortalezca Inmerecido Perdón Recibi Cuando en la cruz Tú te entregaste Por mí Tu sacrificio Me ha libertado Y estoy aquí Oh rey eterno En tu amor En tu amor eterno Puedo ser reflejo De tu victoria Jesús Oh rey eterno Oh rey eterno Llena mi existir Soy una ofrenda Y que nadie alabanza Y que nadie alabanza A ti Vivas por siempre Y eternamente Yo soy de ti En tu amor eterno En tu amor eterno He saltado en majestad Para siempre reinarás En tu amor eterno Puedo ser reflejo De tu victoria Jesús Inmerecida Gracia que hoy me guía A ser conforme A ser conforme A tu corazón Para siempre Venciste la muerte Santo misericordioso Señor Merecida Gracia que hoy me guía A ser conforme A tu corazón Para siempre Venciste la muerte Santo misericordioso Señor En tu amor eterno Puedo ser reflejo Puedo ser reflejo De tu victoria Jesús Jesús Merecida Jesús Gracia que hoy me guía A ser conforme A tu corazón A tu corazón Para siempre Para siempre Venciste la muerte Santo misericordioso Señor Amor Puedo ser reflejo El amor eterno De la muerte Toda gloria y poder Nadie es más importante que Jesús Tu presencia anhelamos Conocer tu amor inmenso más Nadie es más importante que Jesús Admirable consejero, príncipe de paz Ven a reposar en mí, oh Rey bendito Mi vida es para ti, santo y digno Eres lo más importante, glorioso Jesús Tu presencia anhelamos Conocer tu amor inmenso más Nadie es más importante que Jesús Admirable consejero, príncipe de paz Ven a reposar en mí, oh Rey bendito Mi vida es para ti, santo y digno Eres lo más importante, glorioso Jesús Ven a reposar en mí, oh Rey bendito Mi vida es para ti, santo y digno Eres lo más importante, glorioso Jesús 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 ¡Gracias! 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 Toda la gloria Y la honra a nuestro Dios Padre, te damos gracias En el poderoso nombre de Jesús Nos gozamos de poder estar Señor Dios mío Escuchando tu palabra Te agradecemos Señor Todo lo que tú nos hablas Y lo que nos vas a seguir hablando Señor En esta vigilia Sabiendo Señor Dios mío Que Padre la vigilia es de poder Señor La vigilia es de victoria Y estamos aquí unidos Señor Con cada hermano, con cada hermana, Señor Que, Padre, todos los lunes, Señor Se unen a nosotros para poder estar haciendo esta vigilia Fortalece cada vida, Señor Toca cada corazón, toca cada mente, Señor Sea tu Espíritu Santo, Señor Dios mío Derramado en esta madrugada sobre cada vida Señor, te necesitamos Y aquí estamos, Señor Padre, acudimos a ti en oración Creyendo y sabiendo, Padre De que tú tienes el control de todas las cosas De que tú eres poderoso, de que tú eres grande De que tú, Dios mío, Padre Santo, Dios de la gloria Todo lo puedes, Señor Por eso clamamos a ti, intercedemos En este preciso momento, Señor Dios mío Por la vida, por cada hermana, por cada hermano, Señor Por todos los que nos sintonizan todos los lunes Estamos, Señor Dios mío, buscando tu rostro En esta madrugada, Señor Tú eres el que nos da la fuerza, la capacidad Padre, dice la Biblia Dios mío, que si alguno es falto de sabiduría Pídale a Dios Por eso, en esta madrugada Te pedimos sabiduría Te pedimos, Espíritu Santo Que tú convenzas de pecado, de justicia, de juicio A toda persona que nos está escuchando por primera vez Hay esperanza en Jesucristo Es el único que puede sacarnos en victoria Porque la Biblia dice que Él venció la misma muerte Él venció a Satanás en la cruz del Calvario Y dice la Biblia que por sus llagas Fuimos nosotros curados Por eso estamos creyendo, confiando Y clamamos en esta madrugada Después de escuchar la palabra de Dios Después de saber de que esta palabra está viva Y es eficaz Y tiene poder para cambiar nuestra vida Nuestra alma Estamos orando en esta hora En el nombre poderoso de Jesucristo Reprendemos toda fuerza de opresión Toda obra de Satanás Todo espíritu de incredulidad Toda santería, idolatría Fetichismo, curanderismo Magia negra En el nombre de Jesús Estamos orando Intercedemos por cada hermana Por cada hermano Gracias por nuestra hermana Elba Cardoso Gracias por tu sierva Padre Dios mío Padre gracias Señor Dios mío Señor Por las hermanas que Señor Dios mío Nos mandan mensaje Señor Dios mío Luego de escuchar Señor Dios mío Esta vigilia Padre estamos orando Por la hermana Alicia Peralta Estamos orando Por nuestra hermana Susana de Alessandro Estamos orando Por nuestra hermana Carmen García Señor Estamos orando Señor Por nuestra hermana Carmen de Canales Estamos orando Señor Por cada hermano Por el hermano Diego de Casanova Y sucesivamente Señor Por todos Señor Dios mío Los que están del otro lado Señor Y que nos escuchan Y nos mandan mensajes Señor Pedidos de oración Oramos por los niños Oramos por los adolescentes Oramos por los jóvenes Oramos por los ancianos Oramos por los matrimonios Padre estamos orando Por nuestra nación Para que Argentina salga adelante Estamos orando Señor Dios mío Padre para que esta pandemia Cese Para que esta pandemia Dios mío se corte Señor En Argentina En Latinoamérica Y en diferentes partes del mundo Padre a ti clamamos Señor Eres poderoso Dios mío Toma dominio y control Señor de nuestro ser Toma dominio y control Señor de nuestra mente Toma dominio y control De nuestro corazón Padre Dios mío Gracias que te tenemos a ti Gracias Padre Que tú Dios mío Un día Nos has llamado Un día Padre Nos has convencido Espíritu Santo De pecado De justicia De juicio Y nos llevaste a Jesús Para que podamos ser salvos Gracias Espíritu Santo Espíritu Santo Hay vecinos Que no conocen a Jesús Espíritu Santo Hay familiares Que no conocen a Jesús Espíritu Santo En esta madrugada Convence de pecado De justicia De juicio Más allá De todo ocultismo Más allá De toda incredulidad Más allá De toda droga Alcohol De toda delincuencia Perversidad Más allá De todo bloqueo Tu Espíritu Santo Tu Espíritu Santo Puedes convencer En esta madrugada Convence Toca Espíritu de Dios Ahora Toca los cuerpos Toca las mentes Toca los corazones Toca Dios mío Para la gloria De nuestro Señor Jesucristo Oramos por Carmen De Canale Mi hermana Por Oscar Canale Por toda la familia De mi hermano Señor oramos Intercedemos Por sus nietas Por sus hijos Cristo de la gloria Sopla en esta madrugada Convence de pecado Sopla sobre cada vida En el nombre de Jesús Padre Te damos gracias Por este momento Que podemos orar En el nombre poderoso De Jesucristo Te damos toda la gloria Amén Y amén Tu amor es como un río Que nunca cesará Y en tu presencia Ese río Se desbordará Tu amor es eterno Y siempre Me sustentará Y de ese amor Las naciones Experimentarán Así es tu amor Más fuerte que la tristeza En todo tiempo Tu amor Fluye como un río Así es tu amor Más fuerte que la tristeza En todo tiempo Tu amor Fluye como un río Mi Señor Tu amor Tu amor es como un río Que nunca cesará En tu presencia En tu presencia Ese río Se desbordará Tu amor es eterno Siempre me sustentará Ese amor Ese amor Las naciones Experimentarán Así es tu amor Más fuerte que la tristeza En todo tiempo Tu amor Fluye como un río Así es tu amor Más fuerte que la tristeza Y en todo tiempo Tu amor Fluye como un río Mi Señor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Súmérdame en tu río Así es tu amor Más fuerte Más fuerte Tristeza Y en todo tiempo Tu amor Fluye como un río Así es tu amor Más fuerte que la tristeza En todo tiempo Tu amor Fluye como un río Así es tu amor Más fuerte que la tristeza En todo tiempo Tu amor Fluye como un río Así es tu amor Más fuerte que la tristeza En todo tiempo Tu amor Fluye como un río Mi Señor No importará la adversidad Ni cuánto sople el viento En el mar Tú estarás aquí Cerca de mí Cerca de mí Cerca de mí Junto a ti Nada me faltará Y si caigo Y si caigo Me levantarás Tú estarás aquí Cerca de mí Cerca de mí En la oscuridad Me alumbrará tu luz Y en momentos de aflicción Diré Diré Voy a creer en ti 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 Lucharé contra la tempestad Porque tú Porque tú no me abandonarás Sé que estarás aquí Cerca de mí En la oscuridad En la oscuridad Me alumbrará tu luz Y en la aflicción Me oirás decir Voy a creer en ti Voy a creer en ti Mi corazón Te seguirá Y en la tormenta estarás No me dejarás Voy a creer en ti 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 Mi corazón Te seguirá Y en la tormenta de mi ser Voy a creer en ti Voy a creer en ti No puedo callar Te has vuelto en mi respirar Y en tu faz Vi el amor por la humanidad Olvida en ti Olvida en el dolor Vacía Sin salvación Sé que sólo tus palabras Cambian el mundo Hoy Dime qué decir Yo quiero estar hablando de ti Voy a creer en ti Por siempre Hermosas alabanzas Y maravilloso es poder orar En esta madrugada En esta madrugada Por eso Gracias al Señor Por todos ustedes Que se unen en la oración Con nosotros Continuamos viendo Un poco más Acerca Hermanos De estos detalles Que podemos encontrar En la palabra del Señor A través de estas Diferentes preguntas Y el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Nos va a ir enseñando Cada día más ¿Sí? Gloria al Señor Al estudiar la palabra de Dios Otra Otra de las cosas Que podemos buscar En la Biblia Con respecto a un hogar O ¿Cuál era la calle? ¿Sí? Por ejemplo Lo encontramos En Hechos 9.11 Donde dice Y el Señor le dijo Levántate Y ve a la calle Que se llama Derecha Y busca en casa de Judas A uno llamado Saulo de Tarso Porque aquí Él ora Gloria al Señor Podemos ver aquí ¿Cuál era la casa? La de Judas dice ¿Y cuál era la calle? Una calle que se llama Derecha Dice la palabra del Señor Podemos también Ver con respecto Cuando nos habla De algún pasaje Que tiene una descripción Por ejemplo ¿Qué montaña? Porque en la Biblia Hay varias montañas Que están de referencia ¿Verdad? Y vamos a leer En Zacarías 14.34 Donde dice Después saldrá Jehová Y peleará Con aquellas naciones Como peleó En el día De la batalla Y se afirmarán Sus pies En aquel día Sobre el monte De los olivos Que está en frente De Jerusalén Al oriente Y el monte De los olivos Se partirá Por en medio Hacia el oriente Y hacia el occidente Haciendo un valle Muy grande Y a la mitad Del monte Se apartará Hacia el norte Y la otra mitad Hacia el sur Zacarías 14.34 Y hemos visto Que aquí está hablando Del monte de los olivos Y vuelve a reiterar Dos veces En el mismo pasaje ¿Sí? Gloria al Señor También podemos encontrar La aldea Cuando la Biblia Nos habla Porque también había Varias aldeas Y en el pasaje Podemos ver A qué aldea Se estaba refiriendo ¿Sí? En Juan 11.1 Dice Estaba entonces Enfermo uno llamado Lázaro De Betania La aldea de María Y de Marta Su hermana ¿Sí? En esa aldea Es donde Estaba Lázaro Gloria al Señor Donde vivía Con sus hermanas Por eso podemos ver Cuál era la aldea ¿Eh? La aldea Era de Betania Era de Betania ¿Sí? ¿Qué región? Lo podemos encontrar También al leer La palabra del Señor Hechos 18.23 Dice Y después de estar allí Algún tiempo Salió Recorriendo por orden La región de Galacia Y de Frigia Confirmando Confirmando a todos Los discípulos ¿Cuál era la región Que estaban Atravesando ellos Para afirmar a los hermanos Para Predicar la palabra del Señor Porque dice que Salieron recorriendo por orden Pero ¿Para qué la recorrían? Para predicar el evangelio de Jesucristo Y así encontramos En esta pregunta ¿En qué región? En el libro de los hechos Enfatizas por sobre todas las cosas Las regiones Y está ¿Cómo fueron llevadas a cabo las misiones? Los viajes misioneros ¿Sí? Gloria al Señor También ¿Para qué? ¿Eh? Otra pregunta que podemos encontrar En primera de Juan 1.3 Tenemos un ejemplo Donde dice Lo que hemos visto Y oído Eso os anunciamos Y en la pregunta ¿Para qué? Para que también Vosotros Tengáis comunión con nosotros ¿Para qué anunciaban los apóstoles Lo que ellos habían oído? Y los que Lo que habían visto y oído Para que Los hermanos Y para que En esta noche Vos y yo También tengamos comunión ¿Eh? Con la iglesia del Señor En este caso Los apóstoles En este caso Era el apóstol Juan Que decía Para que también Vosotros tengáis comunión Con nosotros Y nuestra comunión Verdaderamente Es con el Padre Y con su Hijo Jesucristo Esta pregunta Se relaciona Más íntimamente Con el paso De interpretación Estas no agotan Estas no agotan Estas no agotan Las preguntas Que se pudieran hacer Acerca de un pasaje Y posiblemente No apliquen A todas A todos los pasajes Las preguntas Todas estas preguntas Hermanos No hablan Acerca de un pasaje Si Y posiblemente No se apliquen Todas A todos los pasajes Porque Algunas de estas preguntas Podemos responderlas Pero no todas Tampoco debemos pensar Que se necesita Siempre tener al lado Una lista Con estas preguntas escritas Cada vez que vayamos A estudiar la Biblia Si no son ejemplos Hermanos Miren cuantas preguntas Nos podemos hacer Al estudiar un texto Un libro Una epístola De la Biblia Un pasaje Un versículo Todas estas preguntas Son ejemplos Nada más ¿Para qué? Para que nosotros Podamos crecer más A lo mejor Tenemos otras preguntas Y el Espíritu mismo Nos va a enseñar Nos va a guiar ¿Si? Y nos va a llevar A profundizar Más en el texto Gloria al Señor Hermanos Con el tiempo Estas y otras preguntas Llegarán a guiar Naturalmente Nuestro proceso De observación Por eso hermanos Es bueno Tener como Como guía O como ejemplo Eso es nuestra intención De que usted Pueda crecer En el conocimiento Profundizar En la palabra Del Señor Profundizar En la Biblia Gloria a Dios ¿Cómo estudiar Y aplicar la Biblia? Eso es lo que estamos viendo ¿Cómo estudiar? Ejemplos Sencillos Que lo podemos hacer A través De este tipo De preguntas Gloria a Dios Si usted Si usted es una persona Que de pronto Le gusta escudriñar O quiere aprender La palabra de Dios O encuentra textos Y no sabe Cómo hacer Para estudiarlos Para eso es Esta vigilia ¿Si? Gloria al Señor Podemos continuar El proceso De observación Usando también Los siguientes recursos Concordancia Para localizar Palabras y frases En la Biblia Que eso Lo tenemos Pero no basta tenerlo Sino que hay que usarlo También atlas Bíblico Para localizar Lugares en la Biblia Los mapas Dicionarios bíblicos Para definir Y explorar Términos Que desconocemos Hermanos Porque hay palabras En la Biblia Que de pronto Nosotros no las conocemos ¿Si? Que Están describiendo Algo Una cosa En particular Por eso es necesario Tener diccionarios Bíblicos Gloria al Señor Y también Diccionarios comunes Porque muchas veces Podemos encontrar La respuesta En un diccionario Común Que se usa En el colegio ¿Si? También podemos Tener Libros Acerca de los aspectos Culturales De la Biblia Para informarnos Respecto de las culturas Del relato bíblico ¿Si? Por ejemplo Hay un libro Que se llama Usos y costumbres ¿Si? De los De los De las tierras bíblicas Hermanos ¿Si? Y muchos Hay muchos En muchos libros Estos recursos Se deben usar Se deben usar para Reunir información No para Obtener interpretaciones Los libros Nos pueden ayudar Para informarnos No para Sacar lo que dice la Biblia ¿Si? Un libro Externo A la palabra de Dios No me va No me puede explicar La Biblia Ya lo vuelvo A reiterar La Biblia No es de interpretación Privada Es el Espíritu Santo El que está en tu vida Y el que está en mi vida El que nos enseña La palabra de Dios Gloria a Dios Por eso La meta es Aprender A interpretar Y aplicar La Biblia Por nosotros mismos Después de llegar A la interpretación Del pasaje Debemos evaluar Nuestras conclusiones A la luz De lo que otros Han escrito En los comentarios Esto puede ayudarnos A evitar errores Herejías Siempre que tomemos En cuenta Que nuestras conclusiones Pueden estar Más correctas Que las de algunos Comentaristas de la Biblia ¿Sí? Por eso Es importante Hermanos queridos Que Que sepamos discernir Lo que la palabra de Dios Nos dice ¿Sí? Gloria a Dios También es importante Que podamos Preservar Y organizar Y archivar El fruto de nuestro trabajo Y observación Esto nos ayudará Esto nos ayudará A crear Un archivo De información Para cuando necesitemos Preparar Algún estudio O alguna palabra ¿Sí? Hermanos Nos ayuda También a llevar a cabo Estudios más profundos De las escrituras Aunque siempre es bueno Evaluar De nuevo Lo que hemos hecho Anteriormente Esto Nos provee Una base Inicial Para nuestros logros Para preservar Nuestro trabajo Podemos usar Un cuaderno Libreta O la computadora O la computadora En los que tienen computadora Guardar allí Las notas Y podemos Organizar Nuestro Material Ya sea Basándonos en el libro Sección o párrafo Usando bosquejos Gráficos Como los Hermanos Diferentes Bosquejos Podemos Guardar Todo lo que Hemos estudiado Aprendido En un cuaderno Siempre es bueno Tener una libreta Un cuaderno Y si usted va A estudiar un libro De la biblia O una carta O lo que sea Es bueno anotarlo Y tomar las notas Aparte Porque Muchas veces Nos olvidamos las cosas Si Y Usted va a ver Si usted hace eso Que con el transcurso Del tiempo Usted se va a dar cuenta Si ha crecido o no Porque al repetir Nuevamente el estudio O al ir A esa nota Que usted tomó Que usted guardó Y al pasar el tiempo Usted Debe seguir creciendo En la vida cristiana ¿Verdad? Entonces se va a dar cuenta Como usted Va comprendiendo Más el texto Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Va creciendo Va profundizando Más Y más Y más Gloria al Señor Gracias Le damos a Jesús Por esta noche Por esta vigilia Algunas Biblias Marcan los párrafos Marcan los párrafos Con un símbolo especial Otras con los números De los versículos De la anterior ¿Sí? El segundo paso Luego de organizar Y preservar nuestro trabajo Hermanos Es investigar Lo que el autor original Quiso comunicar a sus lectores Y esto constituye Parte de la tarea Del intérprete La otra parte Es discernir Los principios Transculturales De la palabra De Dios Para poder aplicarla A nuestra situación Contemporánea Esto abarca La aplicación De los principios Bíblicos Dados en otro tiempo A otras personas En otra cultura Y aplicarlos A nuestras vidas En nuestra cultura Para lograr esto Debemos seguir El siguiente modelo ¿Sí? Porque No podemos De pronto Aplicar a nuestras vidas Lo que vivió El pueblo de Israel En la antigüedad ¿Sí? Porque nosotros somos La iglesia del Señor Somos pueblo de Dios Es verdad Pero no somos Israel ¿Sí? Y hay Si nosotros queremos Vivir de acuerdo Al antiguo testamento Vamos a vivir Como los israelitas Pero nosotros estamos En el periodo de la gracia Estamos No estamos en el oriente Estamos en occidente Tenemos nuestra cultura ¿Sí? Hermanos Pero la palabra de Dios Es la misma Para todos Por eso Para poder Ver esto Y responder Las preguntas Interpretativas Aunque el paso De la observación Enfatizaba Las preguntas ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Hasta qué medida? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Para qué? El proceso de interpretación Enfatiza la pregunta ¿Por qué? ¿Sí? Como también Otras que puedan surgir A medida que vayamos Observando Debemos ir escribiendo Las preguntas Que surjan En nuestra mente Las observaciones Hechas durante El primer paso Proven la base Para las preguntas Interpretativas Del segundo paso Y también un recurso Para poder Responder a estas Las respuestas Correctas Llevan a la interpretación Precisa del pasaje Por lo tanto Debemos observar Y pensar bien Meditar en el texto ¿Eh? Leer los libros Pasajes y versículos Más de una vez Siempre se entiende Mejor algo A medida Que lo leamos Muchas veces Reflexionemos Y meditemos En lo que hemos leído Tratemos De comprender El panorama general Los detalles Específicos Lo que dice el pasaje Como también Lo que no dice Las áreas Que se comprenden Y también Las que no Interpretar Usando los siguientes Recursos El proceso de meditación Nos puede llevar A un nuevo recurso Que usamos En el paso De la observación Para buscar Información adicional Que no Reunimos Anteriormente O que necesitamos Clarificar Por ejemplo Concordancia Atlas bíblico Diccionario Libros En el paso De la biblia De la biblia Comentarios Para ayudarnos A reunir información Y evaluar Nuestras conclusiones Después de haber Interpretado Por nosotros mismos Interpretar Guiándonos Por los siguientes Principios Leer la biblia Como se leen Otros libros Esto significa No tomar Literalmente Lo que es Simbólico Ejemplo Mateo 5.30 Donde dice así Y si tu mano derecha Te es ocasión De caer Córtala Y échala De ti Pues mejor Es que se pierda Uno de tus miembros Y no que todo Tu cuerpo Sea echado En el infierno La explicación De esto Obviamente Cortarnos La mano derecha No evitará De modo absoluto Que pequemos Con la izquierda Sin embargo Jesús aquí Subraya La seriedad Del pecado Y sus consecuencias El pecado Demanda Acción drástica Para evitar Los resultados Severos Que puedan traer Eso es lo que El Señor Jesús Estaba diciendo En este pasaje No tomar De manera simbólica Lo que es Literal Es otro punto Por ejemplo Primera de Tesalonicenses 4.16 Que dice Porque el Señor Mismo Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta De Dios Descenderá del cielo Y los muertos En Cristo Resucitarán Primero Hermanos La venida Del Señor Y la resurrección De los creyentes Serán eventos Que ocurrirán Tal como Se describen Aquí Sin embargo Se podría hacer La pregunta ¿Es una trompeta Literal De la cual Habla el pasaje? ¿O está Pablo Usando el instrumento Musical Para describir Solo el sonido Que se oirá Cuando Cristo Regrese? ¿Es imposible Que sea una trompeta Real? ¿Qué significado Especial Tiene el uso De la trompeta En este caso? Estas preguntas Se las hace El intérprete A medida Que va discerniendo El significado De un pasaje Siempre tomando En cuenta Que a veces Solo podemos Decir No sé No Hacernos los sabiendos Los que conocemos Y entendemos Todo Porque en muchos casos Realmente Tenemos que decir No sé Porque hay personas Que se esfuerzan En explicar Lo que no entienden Y Dios No nos pide Eso hermanos ¿Sí? Y allí Es donde Caen En errores Teológicos En errores De interpretación Por eso hermanos Realmente No tenemos que tomar Literalmente Lo que es simbólico Como en el caso De la mano Que Para evitar Seguir pecando Se tenía que cortar Como dijo Jesús Eso es algo simbólico Que el Señor Está diciendo Pero acá En primera De tesalonicenses No podemos tomar De manera simbólica Lo que es literal Algo que va a acontecer Tal cual está escrito ¿Sí? Gloria al Señor Por eso Importante es Que podamos También Buscar el significado De los detalles Que no entendemos Debemos hacer esto Con detalle Detalles Gramaticales Literarios Léxicos Geográficos E históricos Ejemplo Hay varios detalles Que se tienen Que discernir Incluyendo Como se usa Acá en la cita De Isaías 54.1 En el Antiguo Testamento Para poder llegar A la interpretación Correcta Del siguiente pasaje Y dice Y dice En Gálatas Capítulo 4 26 Y 27 Más La Jerusalén De arriba La cual es Madre de todos Nosotros Es libre Porque está escrito Regocíjate O estéril Tú que nos das A luz Prorrumpe En júbilo Y clama Tú que no tienes Dolores de parto Porque más Son los hijos De la desolada Que de la Que tiene marido Interprete En el contexto Del libro Que se esté estudiando Y la mejor Manera de estudiar La Biblia Es un libro A la vez Aunque a veces Se tenga que ir A otro libro Para discernir El significado De lo que está estudiando El intérprete Del Apocalipsis Por ejemplo Tiene que conocer Varios pasajes Del Antiguo Testamento Otro ejemplo Es si tres amigos Le mandan a usted Una carta Sobre temas relacionados ¿Cuál sería La mejor forma De entender Lo que cada Carta está diciendo? No tomaríamos Una o dos Tres oraciones De la carta Primero Para entonces Saltar A los tres O cuatro Oraciones De la carta Y en tercer lugar Para interpretar Esas líneas Basado en lo que Hallamos En cinco oraciones De la carta Lo sabio sería Leer la carta En su totalidad Entendiendo El contexto Tomando En cuenta El autor La circunstancia Y otros factores Entonces leer Las otras dos cartas De la misma forma Y después De haber leído Y entendido Las tres cartas Cada una En su contexto Entonces Podríamos compararlas De otra manera No podríamos saber Lo que las cartas Están tratando De comunicar Esta es una Ilustración sencilla Pero nos muestra La mejor forma De entender La Biblia Debemos entender Lo más Que nos sea posible De cada libro Y después Compararlo Con lo que Hallamos en otros Luego de haber estudiado Los otros También Por eso nos gusta Mucho compartir Siempre Un libro De la Biblia Cada vez que Nos ponemos A estudiar Y vamos Reuniendo los datos Y luego Los comparamos Hermanos Y así crecemos También En el conocimiento De la palabra Del Señor Estamos profundizando En la palabra De Dios Para poder crecer Más Y de esta manera Todos estos datos Que estamos Compartiendo con usted En esta madrugada Les van a ayudar A ustedes A poder crecer En la vida cristiana ¿Sí? Gloria al Señor Por eso estamos viendo Cómo estudiar Y aplicar La Biblia Y estamos En la parte De la interpretación Y estamos Viendo Que Es importante Conocer La palabra De Dios También Podemos interpretar De modo que no Contradiga Otras porciones De la Biblia Podemos permitir Que un pasaje De las Escrituras Interpretado Correctamente En su contexto Interprete Otros pasajes Analizados De la misma manera Por ejemplo Algunas sectas Toman las declaraciones De Jesús En el Evangelio De Juan Como si afirmaran Que Cristo No es Dios Sino una mera creación Del Dios verdadero Se basan Por ejemplo En Juan Capítulo 10 Verso 29 Donde Jesús Dice Mi Padre Que Me las dio Es mayor Que todos Pero Esta interpretación No toma en cuenta El resto Del Evangelio De Juan Donde Se afirma Claramente Que Cristo Es Dios Lo podemos ver En el capítulo 1 Verso 1 En esta madrugada Gloria al Señor Que podemos compartir Su palabra gloriosa Su palabra viva Y eficaz Y leemos En esta noche Este capítulo De Este pasaje Perdón De Juan Capítulo 1 Verso 1 Donde dice En el principio Era el verbo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Que maravilloso Gloria al Señor Pero hay Algunas sectas Que toman Un texto Fuera de contexto Y por eso mismo Son una secta O crean Una falsa religión Y predican En realidad Un Evangelio Diferente Al que está En la Biblia También En el capítulo 4 Del mismo Evangelio De Juan En el verso 26 Dice De esta manera Jesús Jesús le dijo Yo soy El que habla Contigo Si También Lo podemos Comparar Hermanos Con Éxodo Capítulo 3 Lo que Jesús Dice aquí Éxodo Capítulo 3 En el versículo 13 Al 15 Leemos De esta manera Dijo Moisés A Dios He aquí Que llego Yo a los hijos De Israel Y les digo El Dios De vuestros padres Me ha enviado A vosotros Si ellos Me preguntaren ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés Yo soy El que soy Y dijo Así dirás A los hijos De Israel Yo soy Me envió A vosotros Gloria al Señor Y en el 15 Dice Además dijo Dios A Moisés Así dirás A los hijos De Israel Jehová El Dios De vuestros padres El Dios De Abraham Dios de Isaac Y Dios de Jacob Me ha enviado A vosotros Este es mi nombre Para siempre Con el que se me recordará Por todos los siglos Por eso podemos ver Que en esta declaración Que Jesucristo Hace acá En el Evangelio De Juan En el capítulo 4 Verso 26 Él está diciendo Que es Dios Y hermanos Por eso es importante Que Podamos Tomar los textos Y tampoco Debemos Olvidar Si El texto Inmediato Por ejemplo En el mismo Evangelio de Juan Capítulo 10 Estamos buscando En esta noche Dice de esta manera En el versículo 30 Evangelio de Juan Capítulo 10 Versículo 30 Dice de esta manera Yo y el Padre Uno somos Entonces los judíos Volvieron a tomar piedras Para apedrearle Jesús les respondió Muchas buenas obras Obras Os he mostrado De mi Padre Por cual de ellas Me apedreas Le respondieron Los judíos Diciendo Por buena obra No te apedreamos Sino por la blasfemia Porque tú siendo Hombre Te haces Dios Podemos ver Hermanos Si Aquí Jesús Afirma Que él Y el Padre Uno son Y los judíos Reaccionan Con tomar piedras Para apedrearle La razón Por su reacción Violenta Se declara En el versículo 33 Porque le dicen Porque tú Siendo hombre Hombre Te haces Dios Gloria al Señor Son las maneras De interpretar La palabra del Señor Correctamente Estamos en este punto Ahora Y podemos También Ver cómo Interpretar Un texto Y vamos a utilizar El siguiente ejercicio Para mostrar En forma breve Cómo se aplican Algunos de los principios Que hemos aprendido Acerca del estudio De la Biblia En primer lugar Vamos a ver Observaciones Y preguntas Interpretativas El texto En primera De Juan 1.9 Que dice Si confesamos Nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonar Nuestros pecados Y limpiarnos De toda maldad ¿Cuáles son Las observaciones? El sujeto Tácito Del versículo Es plural Y dice Si nosotros Confesamos El verbo Habla en forma Condicional Si confesamos Se describe Una relación De causa Y efecto Si confesamos Él nos perdona Y limpia Se describe Como fiel Y justo En la acción De perdonar Pecados Y limpiarnos De toda maldad Se habla De pecados Y de maldad La confesión Da como resultado El perdón Y la limpieza De toda maldad Eso es lo que Nos está enseñando La palabra del Señor Podemos preguntarnos Para interpretar el texto Se refiere este pasaje A cristianos O a no creyentes ¿Qué quiere decir Confesar? La limpieza De la cual se habla Es de una vez Para siempre O tiene que ser repetida ¿A quién se refiere? Él En el versículo ¿A Jesús? ¿Al Padre? Al hablar en plural Ejemplos Confesamos Limpiarnos ¿Se está incluyendo El autor En las declaraciones? ¿Se puede identificar Pecados Con toda maldad? ¿O se refieren A algo diferente Aunque relacionado? Todos estos tipos De preguntas Nos van a ayudar A interpretar Gloria al Señor La interpretación Incluye tomar en cuenta Nuestras observaciones Tratar de responder A las preguntas Interpretativas Basadas en estas mismas Y usar otros recursos Como ayuda Seguidamente Vamos a proveer Ejemplos De cómo se podría Interpretar este versículo El pasaje Se refiere a creyentes Ya que el autor Parece incluirse A sí mismo En las declaraciones Y él Obviamente Es cristiano Además La confesión De pecado No constituye La condición Para ser salvo Recibir a Cristo O creer en él Que Juan describe Claramente En su evangelio Y también En esta carta En primera de Juan 5.13 Pero sí describe Las condiciones Que el cristiano Tiene que cumplir Para poder disfrutar De comunión Con Dios Y vamos a ver También en Primera de Juan 1.5 Donde dice De esta manera Primera de Juan 1.5 Gloria a Dios Ya luego vamos a pasar A unas Alabanzas También En esta madrugada Primera de Juan 1.5 Dice así Este es el mensaje Que hemos oído De él Y os anunciamos Dios es luz Y no hay Ningunas tinieblas En él Si decimos Que tenemos Comunión con él Y andamos En tinieblas Mentimos Y no practicamos La verdad Pero si andamos En luz Como él está En luz Tenemos comunión Unos con otros Y la sangre De Jesucristo Su hijo Nos limpia De todo pecado Si decimos Que no tenemos Pecado Nos engañamos A nosotros mismos Y la verdad No está en nosotros Si confesamos Nuestros pecados Él es fiel Y justo Para perdonar Nuestros pecados Y limpiarnos De toda maldad Si decimos Que no hemos pecado Le hacemos A él mentiroso Y su palabra No está en nosotros Hijitos míos Estas cosas Os escribo Para que no peguéis Y si alguno Hubiere cometido Pecado Abogado Tenemos para Con el Padre A Jesucristo El justo Y él es La propiciación Por nuestros pecados Y no solamente Por los nuestros Sino también Por los de todo El mundo Gloria al Señor También parece Dice Que él Se refiere Al Padre Lo podemos ver En el versículo 5 del capítulo 1 Donde dice Este es el mensaje Que hemos oído De él Y os anunciamos Dios es luz Y no hay Ningunas tinieblas En él Y en el verso 7 También dice Pero si andamos En luz Como él está En luz Tenemos comunión Unos con otros Y la sangre De Jesucristo Su Hijo Nos limpia De todo pecado En estos dos pasajes Que hemos leído En versículos 5 y 7 Incluye al Padre ¿Sí? La palabra confesar Significa decir lo mismo ¿Qué? Es decir Que estamos reconociendo Que la interpretación De Dios Acerca de nuestras acciones Pecaminosas Es la correcta Si Dios Lo llama pecado Esto es Pecado Entonces Y cuando confesamos En esencia Estamos diciendo Señor Reconozco que tienes razón En clasificar mis acciones Como pecado Estoy de acuerdo contigo El texto no dice Que tenemos que prometer Que no vamos a repetir El pecado Para que Dios nos perdone Sino que simplemente Debemos confesar Confesar Debemos reconocer Debemos confesar Pequé Señor Tu palabra dice Que tal acción Que yo cometí Es pecado Delante de ti Y yo la reconozco La confieso Señor Pequé De esta manera Si la palabra de Dios Me dice Que yo tomé algo Que no era mío Y eso es robar Entonces yo tengo que decir Señor Robé Amén Gloria al Señor También es posible Observar Una diferencia En el versículo Entre el perdón De pecados Y la limpieza De toda maldad Se ha dicho Que posiblemente Juan esté diciendo Que si reconocemos Delante de Dios Los pecados De los cuales Somos conscientes Dios también Nos limpia De toda otra maldad De la cual Puede ser Que no nos hayamos Dado cuenta Y podemos estar seguro De que siempre será así Ya que Dios Es fiel Y también Perfectamente Justo Al darnos El perdón Como cristianos Para que podamos Disfrutar De la comunión Con él En resumen La salvación Se obtiene Simplemente Recibiendo a Cristo Como salvador El creyente Sin embargo Sigue luchando Con el pecado Como Leemos en el versículo 8 De primera de Juan 1 Dice Si decimos Que no tenemos pecado Nos engañamos A nosotros mismos Y la verdad No está en nosotros Y en el verso 10 Dice Si decimos Que no hemos pecado Le hacemos a él Mentiroso Y su palabra No está en nosotros Por eso Para disfrutar De la comunión Con Dios Tenemos que Reconocer Nuestros pecados Delante de él Confiados En su fidelidad Y justicia En perdonarnos Y limpiarnos De todo lo que pudiera Estorbar Esta comunión Con él Debemos también Tener en cuenta Que a veces No podremos Responder A todas nuestras Preguntas Interpretativas Inmediatamente Por ejemplo Nadie Nos puede decir Exactamente Lo que Pablo Vio cuando Fue llevado Al cielo Como él Lo relata En segunda De Corintios Capítulo 12 Versículo 1 al 4 Que dice De esta manera Segunda De Corintios 12 Versículo 1 Dice De esta manera Ciertamente Me conviene Gloriarme Pero vendré A las visiones Y a las revelaciones Del Señor Conozco Un hombre En Cristo Que hace 14 años Si en el cuerpo No lo sé Si fuera del cuerpo No lo sé Dios lo sabe Fue arrebatado Hasta el tercer cielo Y conozco Al tal hombre Si en el cuerpo O fuera del cuerpo No lo sé Dios lo sabe Que fue Que fue arrebatado Al paraíso Donde oyó Palabras Inefables Que no le es Dado al hombre Expresar Si Y él está Hablando De esa experiencia Que tuvo Gloria al Señor La tarea La tarea del estudiante De la Biblia No termina Hasta tanto Haya aplicado Los principios De la palabra De Dios A su vida Por lo tanto Es crucial Que interprete Las escrituras Que con precisión A fin de poder Aplicar Sus principios Correctamente Y el tercer paso Al estudiar La palabra Del Señor Es la aplicación Gloria al nombre Del Señor Pero antes Vamos a ir A unas alabanzas Nuevamente En esta madrugada Que el Señor Siga derramando Su gracia Su misericordia Y hermanos Esforcémonos En la gracia Que es en Cristo Jesús Este tiempo Que estamos invirtiendo En poder Estudiar La palabra Del Señor Cómo aplicarla A nuestra vida Que es el paso Que vamos a Continuar Luego de estas Alabanzas Es ganancia Para nosotros Es ganar tiempo Es estar En la voluntad De Dios No puedo callar Te has vuelto En mi respirar Y en tu faz Vi el amor Por la humanidad Vida en el dolor Vacía Sin salvación Sé que solo Tus palabras Cambian el mundo Hoy Ni me querés decir Yo quiero estar Hablando de ti Hoy Úsame Para la gloria De tu nombre Mi alma Mi alma Mi alma Dos Halos Mi alma Amor Mi alma Beate En ti mi carga es ligera, en tiempos de angustia, me hiciste ensanchar Me iluminaste con tu rostro, llenaste de alegría todo mi corazón Y en paz me acostaré y dormiré, porque mi confianza está en ti mi rey Eres mi paz, de noche y día, eres mi paz, en todo tiempo Eres mi paz, en ti descanso, eres mi paz, sin ti yo muero Eres mi paz, de noche y día, eres mi paz, en todo tiempo Eres mi paz, en ti descanso, eres mi paz, mi paz, Señor, eres mi paz En ti mi carga es ligera, en tiempos de angustia, me hiciste ensanchar Me iluminaste con tu rostro, llenaste de alegría todo mi corazón Y en paz me acostaré y dormiré, porque mi confianza está en ti mi rey Eres mi paz, de noche y día, eres mi paz, en todo tiempo Eres mi paz, en ti descanso, eres mi paz, sin ti yo muero Eres mi paz, de noche y día Eres mi paz, en todo tiempo Eres mi paz, sentí descanso Eres mi paz, mi paz, Señor, eres mi paz Me acosté y me dormí y desperté Porque mi confianza estaba en ti, mi Rey No temeré a diez millares de gente Porque tú estarás conmigo, eres fiel Me acosté y me dormí y desperté Porque mi confianza estaba en ti, Rey No temeré a diez millares de gente Porque tú estarás conmigo Eres mi paz, de noche y día Eres mi paz, en todo tiempo Eres mi paz, en ti descanso Eres mi paz, sin ti yo muero Eres mi paz, de noche y día Eres mi paz, en todo tiempo Eres mi paz, en ti descanso Eres mi paz, mi paz, Señor, eres mi paz La 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 la... La 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 la... Señor, eres mi paz La la la, 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 la 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 Si no eres mi paz Estás pensando en mí Siempre se pregunta el interior Luego de causar otra falla Tratando de ocultarla De tus ojos que ven la miseria Vive el deseo y el que me veas Constriñe toda mi alma entera Otra parte de mí Se fue cuando te vi Y empezó realmente el comienzo Solo pienso que no te merezco Tratando de ocultarme Y sé que tus ojos ven la miseria Vive el deseo y el que me veas Constriñe toda mi alma entera Nada bueno he hallado debajo del sol Cuando vos estás amando tan intenso Como decirte que no quiero Que no deseo tu amor Estoy dando por terminado mi dolor Todo lo ha encerrado al saber que me amas Que sin ti no hay nada y no existe en la vida Como decirte que no quiero Lo que no deseo tu amor Estoy dando por terminado mi dolor Me amas tan profundo como el mar Y esta deuda nunca yo podré pagar Nada bueno he hallado debajo del sol Cuando vos estás amando tan intenso Como decirte que no quiero Que no deseo tu amor Decirte que no quiero Que no deseo tu amor Todo lo ha encerrado al saber que me amas Que sin ti no hay nada y no existe en la vida Como decirte que no quiero Que no deseo tu amor Estoy dando por terminado mi dolor Para la gloria de tu nombre Mi alma entregaré Me enterará a tus pies Anunciaré que solo tú eres el rey Quiero cantar de tu gracia Quiero cantar de tu gracia Quiero hablar tus palabras Que el mundo pueda ver Gracias a Dios ¿Cuánto tenemos que descubrir? ¿Cuánto tenemos que descubrir cuáles son los principios transculturales Y confesarlo? Y seguir adelante en la vida cristiana Hermanos Porque muchos cuando fallan una vez Fallan dos veces Dicen bueno Dios ya no me va a perdonar Pero hay que ser valiente hermanos Y esforzarnos en la gracia que es en el Señor Además debemos reconciliarnos con otros Cuando sea necesario Si está ofendido con alguien También es importante Porque eso es lo que nos enseña la palabra del Señor Y cuando también tenemos que dejar De hacer cosas que sabemos que están mal Decidir abandonar la acción pecaminosa Y pedirle ayuda a Dios para obtener la victoria Otra cosa que tenemos que hacer O comenzar a hacer mejor dicho Decidir cambiar el mal comportamiento por el bueno Que la palabra del Señor nos está enseñando o transmitiendo La buena acción que la Biblia dice que debemos hacer Debemos también comunicar a otros Compartir con otros las verdades bíblicas Que han sido de ayuda para nosotros En los momentos más críticos de nuestra vida Por eso la aplicación de la palabra del Señor Es lo más importante luego de haberla estudiado Ponerla por obra Por eso siempre debemos evaluar Las interpretaciones de la palabra del Señor Y nuestra propia vida A la luz de esos principios Que estamos estudiando Y que hemos aprendido Y no confundir el entender la Biblia Con obedecerla Porque muchas veces La persona se queda Si yo entiendo todo Yo entiendo lo que la Biblia me dice La he interpretado Pero no la obedezco Lo más importante es obedecer No nos va a salvar el conocer la palabra de Dios Nos va a salvar el aplicarla a nuestras vidas En que esos principios que estamos estudiando Que estamos evaluando Que estamos aprendiendo Los llevemos a la práctica Eso nos hace libres Hermanos Delante del Señor Y nos ayuda a crecer En nuestra vida cristiana Cada libro Resumiendo lo que estamos estudiando Es como un rompecabezas Que se va disinuiendo Poco a poco Hasta lograr entender la totalidad Pero como cada hoja De rompecabezas Incluye el cuadro completo En la portada Es bueno leer el libro entero primero Para tener una idea general O una vista panorámica De todo el contenido Entonces se va estudiando el libro Párrafo por párrafo Y sección por sección Hasta llegar a comprenderlo por completo No es bueno perder de vista Lo que dice el libro en su totalidad Por enfatizar los detalles particulares Ni tampoco Hay que enfatizar la totalidad Sin entender estos detalles Para comprender la palabra del Señor La Biblia Se necesitan ambas cosas Como en el rompecabezas Cada parte se coloca en su propio lugar Para crear un bello retrato Sin que falten piezas Así se puede llegar a entender Más la Biblia Como también cada libro en ella Y de esta manera Estamos concluyendo en la primera parte Gloria al Señor De Creciendo Más En esta vigilia Y en la parte que es Cómo estudiar y aplicar la Biblia Luego viene cómo orar Cómo orar es el otro punto Que lo vamos a continuar En la próxima vigilia Así que gracias a Dios Por todo lo que Él nos da En este tiempo Que podemos compartir su palabra Quiero animarte A perseverar en la gracia Que es en Cristo Jesús Como lo dije antes A no abandonar el camino del Señor A no descuidar tu vida espiritual A orar A ser perseverante A poner en práctica Lo mucho o lo poco Que puedas entender Lo mucho o lo poco Que puedas retener ¿Sí? De acuerdo a nuestra capacidad Cada uno Esforcemos No hermanos Porque hay personas Que conocen mucho Como estamos compartiendo Que entienden mucho Pero no lo ponen en práctica Y hay personas Que lo poco ¿Sí? Que a lo mejor Están aprendiendo Los primeros pasos Que están dando Y se esfuerzan En practicarlo ¿Ustedes quienes piensan Que van a llegar al cielo De esta manera? ¿Quiénes piensan Que cuando venga el Señor Se van a ir con Él? ¿Los que conocen mucho? ¿O los que ponen en práctica Lo que saben? ¿O lo que han aprendido? ¿O lo que han recibido De parte de Dios? Y eso es lo importante Que podamos meditar En esta vigilia Gloria al Señor Que seamos responsables En nuestra manera De vivir De conducernos en la vida Porque nuestro Señor Está pronto a regresar Él, hermanos Viene pronto Y no tengamos Por tardanza La venida del Señor Estamos enfatizando Lo importante Que es la Biblia Que es poder Leerla Poder estudiarla Poder comprenderla Pero lo más importante De todo eso Es poder vivirla Eso Es lo que nos enseña Lo que estamos compartiendo Cómo crecer En la vida cristiana Cómo crecer más Y la próxima vigilia Vamos a ver Cómo orar Cómo orar Gloria al Señor Y también Otro de los puntos Era Cómo buscar Una iglesia O una congregación Para aquellos que son nuevos Para aquellos que todavía Están dando vuelta Y no tienen Una congregación Un lugar De referencia Donde poder asistir Donde poder asistir Donde poder orar Con otros hermanos Donde poder ser ministrados Y donde también poder Utilizar los dones Que Dios nos ha dado Los ministerios Por eso Es importante Conocer la palabra De Dios Para que podamos Crecer en nuestra vida cristiana Vamos a ir a un momento De oración Y luego unas alabanzas Dios te bendiga En esta madrugada Gracias a Dios Por su palabra Y vamos a orar hermanos Te invito a que puedas orar En este momento Antes de despedirnos Hacer un ruego al cielo Padre Santo Te damos gracias En el nombre Poderoso de Jesucristo Nos dirigimos a ti Dándote toda la gloria Toda la honra Toda la adoración Padre Gracias Señor Por tu palabra Gracias Padre Por este espacio Por este momento Intercedemos Por nuestro hermano Diego Benítez En esta hora Por nuestro hermano Emanuel Benítez Por la vida de Nazareno Por la vida de Priscila Por toda la familia Benítez Intercedemos Padre Dios mío Te agradecemos Por su vida Por este momento Padre Dios de la gloria Señor Queremos orar Por las autoridades De la radio Padre Para que tu mano De poder Este Señor Dios mío Sobre cada uno De ellos Oramos Señor Dios mío Por cada vida Señor Por cada corazón Señor Por todos los que Están Escuchando Señor El programa Que tu mano Que tu mano Que tu mano de amor Y de misericordia Esté reposando Sobre cada uno De ellos Tocando Sanando Libertando Haciendo milagros Y maravillas Padre Porque sabemos Señor Por lo que dice Tu palabra Que el poder Tu poder Tu poder No ha cambiado Tu poder Sigue siendo El mismo Y hoy Actualmente Más allá De toda Pandemia Más allá De toda Dios mío Incredulidad Más allá Dios mío De toda Dureza De corazón De toda Apostasía Y de todo Lo que está Sucediendo En el mundo Tu poder Sigue siendo El mismo Tu tienes Poder Aún Para salvar Para convertir Para transformar Para sanar Y libertar Por eso Hermana Hermano Te animo En esta noche No en vano Estamos haciendo Esta vigilia No en vano Estamos Transmitiendo A través De estos medios Para que la palabra De Dios Siga corriendo Para que el evangelio Corra Para que el mensaje Del evangelio Para que la enseñanza De la palabra De Dios Produzca cambio Gloria al Señor Esto nos tiene Que fortalecer Esto nos tiene Que dar Fuerza Gloria al Señor Para que cuando Salgamos De este estado De cuarentena Este estado Que estamos Aconteciendo Que estamos Pasando Podamos salir Con toda la fuerza Con todo el poder Que el Espíritu Santo Nos da Ese poder Que viene de lo alto Es la unción Del Padre Es la unción Que viene de lo alto Ese poder No se compra Con dinero No se obtiene En ninguna Universidad Facultad No se obtiene Gloria al Señor Copiando a nadie Ese poder Se obtiene Abriéndole el corazón Al Señor Humillándonos En su presencia Buscando su rostro Una búsqueda Incesante Una búsqueda Como dice El Salmo 42 Gloria al Señor Como el siervo Brahma Por las corrientes De las aguas Así clama Por ti Oh Dios El alma Mía Que bueno Hermano Gloria al Señor Clamale al Señor Ahora Clamale Antes de irte a dormir Gloria al Señor Clamale Que puedas tener Un buen descanso Un buen sueño Un buen despertar Gloria al Señor Quema las pesadillas Padre Saca Dios mío Todo insonio Saca toda perturbación Esos demonios De bloqueo mental Destruye Todo espíritu De bloqueo mental Todo pensamiento De suicidio Pensamiento De muerte Toda obra De delincuencia De hurto Toda obra Dios mío Toda difamación Toda obra De muerte En el nombre De Jesús Estamos orando Nos ponemos En comunión En esta madrugada Padre Dios mío Intercediendo Clamando Eres digno Señor Te necesitamos Te necesitamos Padre Dios mío Vuelve tus ojos De favores En esta madrugada Intercedo Por nuestra hermana Elba Cardoso Por nuestro hermano Marcos Por la vida De nuestro hermano Lucas Por la vida De nuestro hermano Fede Estoy orando Oramos por nuestros hermanos Oramos por los vecinos Intercedemos Padre Que se rompa Todo yugo Toda cadena Toda obra Satánica Diabólica Espíritus Inmundo Toda obra De Umbanda Espíritus De Umbanda Reprendo Todo espíritu De Umbanda En esta madrugada Reprendo Todo espíritu De Macumba Reprendo Todo espíritu De Quimbanda Toda magia Blanca Santería Fetichismo Curanderismo Brujería Control mental Espíritu De Vudú Todo espíritu De Vudú En esta madrugada Reprendemos En el nombre De Jesús Pastor amado Vos que estás escuchando Uniste en oración Conmigo En esta madrugada Unámonos en oración Gloria al Señor Clamémosle a Él En esta noche Clamémosle al Señor Clamémosle Gloria al Señor Gloria 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 Él tiene poder Él tiene poder Para trastornar Al brujo De la cuadra A los brujos A los curanderos A los hechiceros En esta madrugada Toca Padre Toca Señor Dios mío Glorifícate En esa curandera Glorifícate Dios mío En ese pibe Que consume Pasta base Cocaína Paco Marihuana Toca 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 Espíritu de Dios En esta hora Glorifícate Glorifícate En esta cuadra En este barrio Glorifícate En el hogar De cada vida De cada hermano De cada hermana Glorifícate Señor Eres poderoso Dios mío No hay nada No hay nada imposible Como tú No hay nada imposible Para ti Señor Hay un coro Que cantábamos Señor Que dice No hay Dios Tan grande Como tú No hay Dios Tan grande Como tú No hay No hay No existe Un Dios Un Dios Tan grande Como tú Todos los demás Son fabricados Por los hombres Son con minúsculas No pueden Gloria al Señor Están vencidos La sangre de Jesucristo Los venció En la cruz del Calvario Esa sangre En esta madrugada Está latente Esa sangre En esta madrugada Nos puede limpiar De todo pecado Es la sangre Del cordero Inmolado Ese cordero Sin mancha Ese cordero Gloria al Señor Que quita Que quita el pecado Del mundo Se llama Jesucristo Se llama Jesucristo Rompe las cadenas Señor Rompe las cadenas Ora hermana Ora hermano Ora ponete a orar Con nosotros Clámale al Señor No tengas miedo No tengas vergüenza Clámale Reprende todo cáncer Reprende Todo problema De presión alta Reprende Todo problema De presión Baja Manar Racaia Todo embolio cerebral Problema En la sangre En los huesos Problema De sobrepeso Diabetes Todo problema En los huesos En la sangre Todo problema Todo problema En la cervical En la columna En la cintura Todo problema En la rodilla Gloria 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 Todo diablo Que se debe llamar Trancarruga Reprendemos En esta madrugada Todo Trancarruga María Mulambo San Jorge San Espirito Toda hechicería Todo espíritu De gauchito Gil Espíritus Inmundos Fuera ahora Fuera de los cuerpos Fuera de las mentes Fuera de los hogares Fuera de los vecinos Apártate de este barrio Satanás Apártate de esta cuadra Apártate de este entorno De esta ciudad En el nombre de Jesús Espíritu de miseria Espíritu de miseria Espíritu de ruina Espíritu de muerte Espíritu de bloqueo mental Todo espíritu de demencia Espíritu de suicidio Apártate Satanás Apártate diablo Suelta los matrimonios Suelta los jóvenes Suelta los niños En el nombre de Jesús de Nazaret La sangre de Cristo Te venció en la cruz del calvario Estamos clamando en esta madrugada Padre Estamos clamando Señor Estamos clamando Espíritu Santo Estamos clamando Estamos clamando Oramos Clamamos Bautiza 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 Con la promesa Con la promesa Con la promesa de tu Espíritu Santo Bautiza con evidencias de lengua Despierta los dones Señor Del Espíritu Santo De tu Espíritu Oh Dios mío Padre En esta madrugada Estamos clamando Rey Te agradecemos Por esta vigilia Señor Gracias Gracias Espíritu Santo Porque tú nos permites Señor Realizar esta vigilia Porque es un privilegio Poder hablar de ti Es un privilegio Poder Dios mío Escudriñar las escrituras Es un privilegio Dios mío Padre En medio de tantas voces Que se escuchan por ahí Dios mío En medio de tanta Dios mío De depravación Dios mío En medio De tantas mentiras Señor Que se escuchan Señor En la sociedad Todavía está tu voz Todavía está tu voz Que nos llama Al arrepentimiento Todavía está tu voz Que nos llama Dios mío A la reflexión A arrepentirnos A buscar tu rostro Porque tú vienes pronto Dios mío Por eso estamos clamando Intercediendo Padre Por cada pastor Por cada ministerio Por cada misionero Evangelista Obrero Diácono Diaconiza Estamos orando Por cada evangelista Estamos orando Por cada ministerio Estamos orando Por cada pastor Por los hermanos Que están ayunando Orando Intercediendo Clamando Gloria a Dios 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 Gloria al que vive Gloria al que vive Gloria al que vive Gloria al que resucita A los muertos Gloria al que sana al cáncer, gloria al que destapa, al que desata la lengua de los mudos, al que destapa los oídos a los sordos, se llama Jesucristo de Nazaret, el que rompe las cadenas del diablo, el que destruye toda fuerza de opresión, el que destruye todo espíritu de bloqueo mental, el que destruye toda obra de miseria, de ruina, de degradación, maná racaya, asoma, animaná racaya, estamos clamando al Cristo de la gloria, amaná racaya, asoma al que bautiza con espíritu santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, por eso estamos orando, por cada hermana, por cada hermano, por cada joven, alabamos tu nombre Señor, gracias Padre por esta vigilia, gracias por la vida de mi esposa, gracias por la vida Señor, por las autoridades de esta radio, Señor, de la 94.1 FM La Predicadora, bendice Señor y prospera sus vidas, Señor Dios mío, quieras tú, Señor Dios mío, Padre, Cristo de la gloria, Señor, que este gobierno, Señor, que nuestro país salga adelante, Señor, Padre, que los países, Señor de Latinoamérica, de Europa, Señor Dios mío, puedan salir adelante, Dios mío, toca Padre, Dios del cielo, gloríficate, Señor, quema, Señor Dios mío, toda obra de la falsa religión, todo sistema del anticristo, toda obra, Dios mío, Padre del falso profeta, en este momento estamos clamando, intercediendo, Padre, te damos gloria, te damos adoración y te damos la alabanza, en el nombre poderoso del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, te damos toda la gloria, amén, y amén, gloria a Dios. Mi alma entregaré, entera a tus pies, anunciaré que sólo tú eres. Quiero cantar de tu gracia, quiero cantar de tu gracia, quiero cantar de tu gracia, quiero hallar tus palabras, que el mundo pueda ver, que vives por siempre, de tu amor, anunciaré. Dime qué decir, yo quiero estar hablando... Levantarnos un ramo... Por sanidad y retención... Por sanidad y retención... Míslanos lo que tú ves, los secretos de tu corazón... Un pueblo unido pide hoy, tu libertad y salvación... Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución... Que el cielo... Que el cielo se parta en dos... Inúndanos... En el desierto broten ríos... Tu vida sopla hoy... Tu vida sopla hoy... En el desierto broten ríos... En el desierto broten ríos... En el desierto broten ríos... Tu vida sopla hoy... En el desierto broten ríos... Más mermaid toán ríos... En el desierto broten ríos... Y enseguida vayas súper en una ciudad broten ríos... Vamos07... ¡O illuminata usted! Jesucristo, Jesucristo es Rey Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh rey Si cantamos, oh sana, oh sana, oh sana, oh rey Si, 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 oh sana, oh sana, oh sana, oh rey Oh sana, oh rey de salvación, oh sana, oh Dios Santísimo Oh sana, Jesucristo, Jesucristo es Rey Oh sana, oh rey de salvación, oh sana, oh Dios Santísimo Oh sana, oh sana, Jesucristo, Jesucristo es Rey Si Señor, nuestro clamor es oído en los cielos Nuestro clamor es oído en los cielos El clamor de los redimidos La manifestación gloriosa de los hijos de Dios Que claman por salvación Salva Señor, salva Señor Y declaramos que los cielos se abren sobre de esta nación Declaramos que los cielos se abren sobre de esta nación En el nombre de Jesús Yo quiero que tú declares conmigo Padre Celestial Yo creo en el poder de la sangre de Jesús En el poder del Espíritu Santo Y en el poder de tu gracia Y yo te pido Abre los cielos Sobre de esta nación Muestra tu gloria Muestra tu poder una vez más Si Señor Si Señor Yeah ¡Gracias! 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 Jesús, salvado sobre todo Es sobre todo un hombre Solo en Él hay salvación Nadie es como Él Oh, gran yo soy Tú eres el Dios Te adoramos Todopoderoso y soberano Grande en misericordia Mi poder para salvar Tú eres el Dios Te adoramos Entero toda muerte y el pecado ¡Gracias! 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 despidiendo porque hemos ya llegado al final del programa, hablando de ti esta vigilia, que el Señor te bendiciendo y la paz del Señor inunde nuestros corazones, esa paz que sobrepasa todo entendimiento como está escrito en su palabra en Filipense capítulo 4 versículo 7 que dice así, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús, esta palabra lo dejo hermanas y hermanos que Dios bendiga su vida y como dice en su palabra que esa paz es una tranquilidad interior que mantiene el Espíritu Santo a través de nuestra comunión con Él, de entregarle todas las cargas todas nuestras preocupaciones a pesar de todas las situaciones difíciles, hermanas y hermanos esa paz que sobrepasa todo entendimiento el Espíritu Santo siempre nos ayuda cuando quiere llegar la angustia cuando quiere llegar la ansiedad cuando quiere llegar la tristeza el Espíritu Santo el Espíritu Santo es nuestro compañero fiel de orar y llevar todo en la presencia de Dios en oración gracias a Dios por su palabra por su Santo Espíritu por su presencia gracias hermanas y hermanos que Dios bendiga su vida un buen comienzo de la semana y sigamos confiando en este Dios poderoso fiel y misericordioso y Él prometió amarnos hasta el final está en ti está en mí está en cada uno de permanecer en Cristo Jesús bajo su cobertura de seguir confiando de seguir orando y fortaleciéndonos a través de la enseñanza a través de la palabra de Dios que escuchamos hermanas y hermanas gracias a Dios por su palabra que hemos escuchado gracias por las alabanzas y por su compañía hermanas y hermanos Dios bendiga muy muy ricamente sus vidas su hogar su familia y los guarde los proteja paz del Señor gracias le damos al Señor por esta vigilia que hemos podido compartir con todos ustedes toda la gloria sea a nuestro Padre Celestial gracias por todos los que nos acompañan en cada noche y se quedan hasta el final a los que nos han acompañado hasta este momento a los que se han retirado antes pero estuvieron compartiendo también será hasta el próximo miércoles donde estaremos nuevamente transmitiendo a través de la 94.1 FM La Predicadora y también a través de nuestro canal de Youtube Dios les bendiga tengan una excelente semana bendecida por nuestro Señor Jesucristo seamos felices vivamos esta vida que tenemos en el Señor creciendo siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano Dios les bendiga hermanos gracias a Dios por esta vigilia y me estoy despidiendo hasta nuestro próximo encuentro Gloria al Señor que va a ser el próximo miércoles de 22 a 24 vamos a estar nuevamente si Dios lo permite transmitiendo Gloria al Señor haciendo este programa que se llama Hablando de Ti gracias a todos los que oran a nuestro favor gracias hermanas gracias hermanos por sus oraciones y que Dios los bendiga y que tengan un buen descanso y a no bajar los brazos Gloria al Señor porque el Señor viene así que me despido con la paz de nuestro Señor Jesucristo que Dios los bendiga paz de Cristo para todos para la gloria de tu nombre mi alma entregaré entera a tus pies anunciaré que sólo tú eres el Rey quiero cantar de tu gracia quiero hallar tus palabras que el mundo pueda ver que vives por siempre de tu amor anunciaré Dime qué decir yo quiero estar hablando de Ti hoy úsame para la gloria de tu nombre mi alma entregaré entera a tus pies anunciaré que sólo tú eres el Rey quiero cantar de tu gracia quiero hablar tus palabras que el mundo pueda ver que vives por siempre de tu amor anunciaré tu inmenso amor no se puede ocultar en el mundo basta con creer y aceptarte con el corazón para vivir quiero cantar quiero cantar de tu gracia quiero hablar tus palabras que el mundo pueda ver que vives por siempre de tu amor anunciaré quiero cantar de tu gracia quiero hablar tus palabras del mundo pueda ver que vives por siempre de tu amor anunciaré que vives no se puede